Yo creo que esta es una escuela de referencia nacional. Panamí es una de las mejores escuelas de música que tiene el país, con una dirección y un cuerpo de profesores muy bien preparados. Evidentemente, por eso es que puede nacer una orquesta sinfónica, como la que está en estos momentos saliendo a la luz. Yo creo que es una de las orquestas de más calidad que ha nacido en Cuba, con un nivel muy alto de todos sus integrantes, tanto en la cuerda como en el viento. Es una orquesta de un primer nivel artístico. Evidentemente, todos son productos de nuestro sistema de desarrollo artístico. Y yo creo que la Astuna, como provincia, quiero decir que es uno de los mejores públicos que tiene la música de conciertos. Merecía tener una orquesta sinfónica. Creo que la orquesta lo que va a hacer es sumarse a toda la actividad cultural que tiene la Astuna, y realmente para mí ha sido un placer estar una vez más en esta escuela, como dije, de tanto prestigio, y deben ser una de las agrupaciones que más va a dar que hablar en la historia musical de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!